Estoy perdiendo la cabeza y todo el control Alucinando que estoy donde no estoy Bajo la sombra de un castillo en donde solo estamos tú y yo En una fiesta que no quiere acabar Tú seducidas por la música y el disco El dueño de mi vida, el príncipe azul El que me lleva a la locura y me hace mover la cintura De lado a lado, yo no quiero que el sueño que tengo se acabe bailando Lento, si suena el revés de Columniacú Lento, hazlo en un sueño de cartón Lento, hazlo bien lento Baila lento, yo no quiero que el sueño que tengo se acabe bailando Lento, si suena el revés de Columniacú Lento, hazlo en un sueño de cartón Lento, hazlo bien lento Baila lento Me sentaba en el río de la habitación La cagada de agua baja que no está precior El sueño no tiene nada de explicación Es una locura que acelera el corazón El que es el nuestro cantillo No hay nadie, solo es tuyo No quiero nada más que bailar, solo cuyo De lado a lado, yo no quiero que el sueño que tengo se acabe bailando Lento, si suena el revés de Columniacú Lento, hazlo en un sueño de cartón Lento, hazlo bien lento Baila lento, yo no quiero que el sueño que tengo se acabe bailando Lento, si suena el revés de Columniacú Lento, hazlo en un sueño de cartón Lento, hazlo bien lento Lento, baila lento Lento, baila lento Otro capítulo, está escrito por el tipo de historia Lento, baila lento El juego es otra bum bum Doble U bandero el revés de Columni Tum, tum fuebo el bum bum bum, bum bum Tum fuebo el bum 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 Porque así consigo voy a estar con mi zoom Tum fuebo el bum bum Facilando en el roof de vacaciones en lupum Tum fuebo el bum bum Tum fuebo el bum bum Tum fuebo el bum bum El nuevo dueño del repique, nena cuando yo explique, que tu sudor me salpique, tú y tú cocina lo que yo pongo al pique. Lento, no quiero que el sueño que tengo se acabe bailar, lento, se suena el revés del control y tú. Lento, no es mi sueño de cartón, lento, hazlo bien, lento, baila lento. Yo no quiero que el sueño que tengo se acabe bailar, lento, se suena el revés del control y tú. Lento, no es mi sueño de cartón, lento, hazlo bien, lento, baila lento. Mami tú me dominas, hacerte sincero, tú eres la que me anima, cuando estoy débil, tú eres mi vitamina, y si no te atendo, no tengo salida, ¿eh? ¿por qué? Mami tú me dominas, para ser ya sincero, tú eres la que me anima, cuando estoy débil, tú eres mi vitamina, y si no te atendo, no tengo salida, ¿eh? ¿por qué? Ando pa' buscándote, hace rato que yo, ando pa' buscándote, pa' guayarte, ay, 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 no, pa' guayarte, ay, 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 no, me alabo, alabo, gente. Oye la vida, cuando a tu mente vengan los Benjamins, dice que es un millón de copia obligados. Lento, Lourine Zuss, Rainer, doble humo, Giambe, Lento, se para la historia, con RBD, Lento, marcando la historia de género de reggaetón, Lento, otro capítulo, escrito por el tubo de historia, Lourine Zuss. Lourine Zuss, Rainer. ¡Suscríbete!